Madrid, acaba cortarlo Nicolás Silva, pelota larga y alta, lo interrumpen al capitán y además va a quedar en el terreno de juego, le sacan cartulina amarilla, la primera amarilla que recibe el capitán, que recibe el depredador en el fútbol peruano, con una sonrisa de ironía, con una sonrisa de sarcasmo, pintado de amarillo José Paolo Guerrero González después de la falta encima de Jonathan Bilbao. Ahí está la jugada, le dejó el brazo un buen ratito. Habla Rosa María, hablan Paolo Guerrero con Javier Chirinos y el patito Quinteros, el patito le dice cálmate y Paolo le dice expresamente.